TIEMPLEN PORQUE VOLVÍ Leyendas, segunda temporada Siempre hay algo que contar Hola, ¿qué tal? Iniciamos, leyendas Siempre hay algo que contar Leyendas de Barcelona, leyendas del Emelec Leyendas del fútbol ecuatoriano En este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias Con nuestros grandes invitados Y hoy en Grata Compañía, equipo completo Con José Luis Perlaza ¿Qué tal? Jotalú o Luigi, ¿cuál de las dos? José Luis Perlaza Un saludo grande a todos Gracias a la gente por seguirnos acompañando Y sabe que siempre estamos sorprendiendo con buenos invitados Invitados de mucha envergadura Y nada, démosle la... No puede ser No puede ser Aquí Arrancamos bien Y con Carlos Alberto Juárez Kuki, ¿cómo anda? Bien, bien Buenas Un saludo muy grande Gracias a los invitados que se dieron presente A Luigi Jotalú No sé cómo le dicen Pero... Así que a José Luis Que bueno Un nuevo programa de vuelta de leyendas Así que muy contento de estar Lavando nuevamente este programa Y... No sé si coincidencialmente Y hago la inflexión de voz pertinente Todos de negro Y de repente Ese negro puede determinar el luto El luto que vivió hace Semanas atrás El fútbol ecuatoriano Iniciando nosotros nuestra segunda temporada Con el fallecimiento De un compañero de ustedes De una gloria del fútbol ecuatoriano Que lamentablemente A su corte edad Dejó de existir Lo teníamos pendiente como invitado En su momento hablamos con él Lo recordamos el día que falleció con Kuki Precisamente cuando me avisaba De la noticia De la triste noticia Conversamos cerca de una hora En situaciones que a veces Se desclasifican acá Que se dicen acá Y que lo hablamos en un momento Del último programa De la primera temporada José Luis Estábamos me parece En el programa con Mendoza Y Silvano Estacio Y hablábamos de aquella Situación triste Que vivió Danes Coronel A él nos referimos En... Que no lo dejaron ingresar al estadio Que no lo conocían Le dijeron Que no le dejaron tomar una foto A su hija Y de repente Ahora todos se rasgan Las vestiduras Diciendo El gran Danes Coronel Considencialmente Muchos de los invitados Se han acordado De Danes Fuera de los Camerinos O estando en los Camerinos Un jugador muy recordado Por todos Y bueno Lamentablemente Le tocó partir Prematuramente Y contigo Muchas vivencias Kuki ¿Verdad? Sí Conmigo sí Cuanto centro me tiró A mí Danes Así que La verdad que Que fue una pena La verdad cuando yo me enteré La noticia Se me caían las lágrimas Porque yo tenía Una buena relación No es que hablábamos todos los días Pero tenía buena relación Y buenos recuerdos con él Y nada La otra vez Cuando estuvimos hablando con él Por teléfono Antes de la pandemia Que teníamos arreglado Para poder hacer el programa este Así que Fue duro Fue duro Y la verdad que sí La verdad que El patucho Era Era de esos laterales Que hoy en día Para mí Ya Es difícil Encontrarlo Y si no me equivoco Para mí Fue el mejor lateral derecho Que tuvo el MLE En toda la historia Para mí No sé Yo digo Por lo que yo vi Lo que vi Lo que veo Y yo jugué con él Y me di cuenta De qué clase de jugador era Con el coraje que tenía Con la velocidad que tenía Y no El patucho Le iba para adelante Y te tiraba Te tiraba el centro A la carrera Hoy en día Es muy difícil Encontrar un lateral Que te tira un centro A la carrera Y de las otras De las anécdotas Que todo el que pasaba Por acá Se acordaba De una anécdota De leyendas Y ya vamos a dar el paso Y la bienvenida A los invitados Pero nos tomamos estos minutos Porque creo que es justo Y necesario En memoria De ese elemento De ese amigo De ustedes De ese hombre Que le dio Mucho lustre Al balompié nacional Kuki Y José Luis Sí, definitivamente ¿No? Antes había ido Carlos Luis Morales Hombre de fútbol Hombre Que también Estuvo inmerso Mucho tiempo En un ídolo Como es Barcelona Y la gente lo recuerda Lamentablemente A días seguidos Le tocó el tema De la situación De Leónes Coronel Muy lamentable Por el fútbol Por todos los que conformamos El deporte en general La verdad Muy apenado Correcto Perfecto Y la más cordial Bienvenida A don Leonardo Soledispa Jugador de selección Jugador de Barcelona Sporting Club Muchos lo recuerdan Y lo tenemos acá Ustedes lo solicitaron Gracias por estar Siempre interactuando Con nosotros Y lo tenemos acá Bienvenido a Leyendas Leonardo Muchas gracias Muchas gracias Contento Como siempre Agradecido Con Dios Porque por medio Del fútbol Siempre se encuentran Grandes personas Como ustedes Perfecto Y la dupla De Leonardo En todas partes Andan juntos Y se sonríe Jairo ¿Qué más Jairo? ¿Cómo anda todo? Bienvenido a Leyendas Muchas gracias por la invitación Este... Contento ¿Está nervioso o no? Empezamos un poco Siempre es así Está apagado Después arranca Ahora le damos confianza Por eso es que le damos 10 minutos más Porque calentamos Ya dijimos Que primero baila Sol Y después baila Jairo En el agua Este... Muy contento Por la invitación A los años Volver a compartir Con el Kuki Con Perlaza Y un nuevo amigo más Y con el sinvergüenza Eso le di Porque ya tengo tiempo Junto Como lo dicen Compañeros Vivimos juntos Por allá No juntos Cada quien en su zona Pero por el suburbio Y ahora que estamos Compartiendo también Una escuelita Que... De un amigo Un gran amigo Un sinvergüenza Fabián Figueroa Meo falso él Pero un gran amigo Y muy contento ¿No? De estar aquí ¿Alguno de estos? Sí, está ahí Está ahí Un gran amigo mío La mascarilla Es la mascarilla Esa no tiene más trabajo No, el más sabe La prensa que le tengo Es como mi hermano Siempre empezamos Con un tema Siempre empezamos Con un tema Y de ahí van saliendo Las vivencias Las anécdotas Leonardo Y cuando hablábamos Para no perder El hilo conductor Del programa Cuando hablábamos Del tema Del fallecimiento De Danes Coronel Y que no lo dejaron Ingresar al estadio Hizo un rostro especial Leonardo ¿Ocurre aquello? ¿Afecta al jugador De fútbol Que después de haber Brindado tanto Por una determinada Institución Haciendo una determinada Labor Sean no reconocidos Tal vez Ingrata Puede ser Puede ser Yo creo que si Pasa Pasa Eso ha pasado Incluso No se si a Jairo Ha pasado Hemos ido al Monumental Y por ahí Te reconocen Pero no te dan La apertura Como Es jugador de Barcelona No te dan la apertura Ah no Te reconocen si Pero no tienen La autorización De dejarte Ingresar O que vayas A disfrutar De un clásico De un partido De Barcelona Con tu familia Mira lo que recapitulamos Con Lo que recapitulamos Con Danes Y lo conversamos Él dijo Viajó de Naranjal Así fue el tema Con la hija Viajó con la familia Con toda la familia Se le hizo tarde Y no encontró La entrada para ingresar La hija muy emelexista Dijo papi Pero yo por lo menos Quiero la foto Porque dijo bueno Yo no le voy a rogar Entradas a nadie Si no hay entradas Está bien La hija no quiero la foto Papi Que no sé qué Habló con el de la puerta Le dijo por favor Deja ingresar a mi hija Que quiere tomarse una foto No te pedimos Entrar al partido Se toma la foto Y sale Sin ningún problema Mira que yo jugué acá No Ni te conozco O sea Son situaciones que De repente La ingratitud Como lo dice Leonardo Es triste Para mí es algo Muy triste Después que tú das Tanto por un club Que te traten De esa manera ¿Lo vivió Soledis En algún momento? Este Yo he sido muy Apartado ¿Cómo digo? De pedir De pedir Favores En los equipos Pero Pero He ido Y lo he notado Con otros compañeros Que también me lo han contado ¿A Jairo le ha pasado De repente? Bueno Por el momento No No he vivido eso Pero es lamentable Lo que le pasó Al Patucho No jugué en contra Él Pero Como dice Kuki Lo vi jugar Y de verdad Todos Todos sabemos La clase De jugador que fue Él y Capurro Para mí Han sido los mejores Marcadores que ha tenido Mele Pero De repente Ese reconocimiento A Verduga A Verduga También le pasó Una vez También le pasó Hace un par de años A Verduga A Enrique Verduga Le pasó también No dejaron entrar Alguien más creo No recuerdo Yo sé que a Verduga Sí porque me lo contó Y después lo contó El otro día Danis Coronel Nos contó El tema de la situación Que no te deja entrar Y la verdad que Es una cosa rara La verdad que no Yo Ni yo lo puedo entender Todavía Yo entro al estadio Porque voy con Con Alvarito Con Alvarito Tapia Saludos cordiales Yo al Alvarito Si no yo no entro Si no Tenés que explicarle Quién sos Para qué tenés que entrar Pero no es que por ahí Yo le digo Que no te conozcan Es por ahí Ellos no tienen la orden De dejarte entrar Pero eso Eso tiene que ser Más organizado O que ellos sepan Una lista De los jugadores Que fueron del club Yo sí creo que no te conocen Bueno Pero ponle Que no te conozcan Pero ponle Que tienen una lista De los jugadores del club De cualquier manera Si el tipo viene Viene el jugador Y no tiene La tarjeta No tiene la suite No tiene la entrada Mira te muestro El documento Pero hay que pasar No es una cuestión Pasa mucho también Por el tema Del gremio De jugadores como tal O sea No solo pensar En el que está activo Si en el que dio mucho Para que No sé Para conseguir cosas En dicho club Lo conversé En algún momento Personalmente Perdón por Nombrar a primera persona Pero lo hablé con Iván Y me dijo Que había hecho El El pedido El pedido No tuvo No tuvo acogida De parte De los dirigentes Porque ellos piensan Capaz que Es un dinero Que no va a ingresar Al club Definitivamente Decías Leonardo No otra cosa No solamente Cuando tú Ya te retiras Del fútbol Pasa Incluso Yo lo viví Estando en Barcelona Jugando en Barcelona Yo iba a la final Con mi familia Por ahí Y no te querían Dejar ingresar Siendo jugador del club Siendo jugador del club O sea No, no Solo puede entrar usted Y nadie más O sea Imagínese O sea Es algo que No sé Cómo Cómo entender Esta parte O la mentalidad De los dirigentes Ciertos dirigentes Jugando en ese tiempo Y miren ustedes Que mucho se habla Mucho se critica En lo macro En federación Ustedes fueron De la era Chiriboga Y se dice Que El señor Luis Chiriboga Mantenía contentos A los jugadores Y a la familia O sea Él nunca se negaba De ninguna situación Que el jugador quería José Luis Leonardo Sí, pero Por ahí Chiriboga No puede incursionar En las arcas De No, no Pero me refiero A lo general Quizás cuando juegue La selección Pero no La determinación Es netamente De los dirigentes Ejemplos a seguir Me refiero Ojalá Ojalá Pero como te digo Hay que poner El dedo en la llaga Como para que la gente Sepa Y Hay que llegar al dirigente Y saber que hay que Tener respeto Por aquel jugador Que en algún momento Vistió esa camiseta ¿Accede el dirigente O no, Kuki? La verdad que no sé Yo tampoco me pongo A pensar Que ya me imagino Como son los dirigentes Tampoco No me hagan tocar Ese tema No, dale No, pero Como dice José Luis Hay que meter el nuevo la llaga Llegarse los dirigentes Que estuvieron conmigo En su momento No le importa nada Le importa a ellos Y nada más No le importa más nada Le importa que Llegarse las flores De ellos Que los jugadores Que estuvieron transpirando La camiseta Yo te puedo hablar De los dirigentes Que yo tuve Y los problemas Que tuve con los dirigentes Por decir la verdad Por decirle la verdad En la cara Pero bueno La verdad que tiene que llegar Como dijo José Luis Que Que el Bambam Tiene que tocar Seriamente ese tema Pero no solamente Por el MLE Con el Barcelona Pienso que por todos Los clubes del país No es solamente Por los equipos Acá de Guayaquil Pero bueno Es como si Te lo dijo a vos Bambam Que es una situación Que él ya lo tocó El tema Pero no No te dan la chance Los dirigentes A llegar a un acuerdo Porque es como dijo Ellos se encargan Más en la federación O otra cosa Pero no sé Si llegar a las decisiones Dirigenciales De cada club Buena relación siempre Con los dirigentes Que estuvo Jairo Montaño Bueno Por eso Yo siempre Desde que comencé A jugar en Delfin Sí, tuve buenos dirigentes En Barcelona Comencé con Galo Rollero Lamentablemente Un accidente En su hogar Que hubo Un incendio Murió Y ahí Con los Novoa Tuve una buena relación Con Maruri Por ahí Más o menos Pero Más o menos ¿Cuál es el más Y cuál es el menos Jairo? Más por menos Porque quizás Hubieron malas Influencias Que Llegaron a él Malos comentarios Entonces Cuando hubo la división Maruri Novoa Hubo una pelea Que ciertos jugadores Ganaron jugadores De Novoa Ciertos eran jugadores De Maruri Y hubo todo eso ¿Y usted qué Llegó a Jairo Montaño 2008? ¿Qué pasó con ese medio equipo? Chuzo Muy delicado Muy delicado La situación Este El profe Este Que venía Nacional Almeida Almeida En cierto En cierto momento Bueno Entraba A sus jugadores Y no dio Mucha cabida A lo que estábamos En Barcelona En ese entonces Yo no lo digo Por lo que Vino mi compañero El tío Omar de Jesús Pero En los entrenamientos Ustedes Se ve siempre El equipo L Gana el equipo Y todo eso Es normal Es normal Pero Uno como jugador Siempre se siente Que debe ser titular Pero quizás Él está Como trago Omar ¿Sentías que había favoritismo A la gente que había traído? Entonces Favoritismo de parte De Almeida De Almeida Entonces Lamentablemente Barcelona en ese año 2008 No Clasificó Pero no llegó A las distancias finales Con la inversión Con la inversión Más caro Los cargaron Paseando En un carrito Por toda la ciudad Es que me acuerdo Porque Comenzamos A recorrer Todo Hasta por mi ciudadela Suburbio Pasamos Sí por mi ciudadela Pasamos Toda la gente Ya llegamos al partido Con los colombianos Bien El primer equipo Uno a cero Yo salí del campo Acá Toda la gente Aplaudiendo Y comenzaron Esos colombianos Hicieron aplaudidos Pero chiquititos 3-1 Ya uno estaba mirando Y venían los insultos Uno tenía que Por el túnel A Bagui Ese fue el partido De Bagui ¿No? Ese fue el partido Fue duro Fue duro Como compañero Uno se sintió Triste por la situación Que vivió Lo que dejaron marcado Para siempre Pero bueno Pero tuvo fortaleza Claro Y acá arriba muy fuerte Así le fue en el melena Tricampeón Me parece Ganó todo lo que quiso En el melena Escuchame Y vos estuviste Con el compañero Con Estuviste compañero aquel Con Perlaza Llegué Y ahí en ese año ¿Qué pasó? Salí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué decime? Qué bravo Renegaba por todo No cambia No cambia Todavía no cambia Se peleaba con Fue lateral Y vos también Le pedías cosas Que te cuidas la espalda No, no jugábamos mucho ¿Pero por qué se peleabas? Saliste del 2009 2010 Estuviste con otro equipo Sí, 2009 salí Ahí me esperaron Y salí del 2009 Claro Yo llegué Yo llegué en junio Tuvimos esos seis meses Y aparte estaba lesionado Sí, no jugábamos mucho Pero Que amo Peleaba Peleaba con Pero Hable fuerte No se cuidaba Eso Yo sé Todo le molestaba A este muchacho Se peleaba con el utilero Se peleaba con el médico ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Por qué? ¿Por qué? Fuimos compañeros En el quinto Dígame No, no sé No, pero dígale Pero contá la historia ya Respóndale allá Claro ¿Por qué te peleabas con todo? No, de su carácter mismo Yo no me peleaba con nadie Yo era un muchacho tranquilo ¿Tú me conoces En el 2005 A ver el cuqui Dígame No, tranquilo Ahí está el cuqui Pero contá la historia ya Contá la historia Cuatro años después Cuatro años después Contá la historia No, yo no Yo no me peleaba con nadie Sino que eso le di Puedo sinvergüenza Él siempre habla Más de mí ¿Están metiendo la ficha? No, están los dos ahí No, yo digo en el camerino No, ni siquiera en el camerino Con un compañero Nada que ver Obviamente Estábamos impago Como todos Pero él lo hacía más expresivo Capaz por lo que dijo en el inicio Que sentía que había favoritismo De un lado y de otro Me imagino Estaba inconforto Estaba muy inconforto Eso de sinvergüenza ¿Por dónde viene Leonardo? El pastor ¿Pastor? El pastor Jairo ¿Por qué le decís sinvergüenza? Sinvergüenza Porque él sabe Por qué le digo sinvergüenza Es que le anda con el presidente Del equipo que nosotros andamos ahora Sí Colina Un equipo de FUC 7 O sea Fabián Figueroa Fabián Figueroa Andan los dos Pues entonces Esas malas costumbres Esas malas juntas Yo no puedo andar ¿Son del mismo barrio? ¿De dónde salió Soledis? Ahí del batallón Del suburbio Batallón suburbio ¿Empezando en qué categoría? Este No, primero ¿Alguna escuela? El equipo Barrio Ferrocarril Oeste Claro que teníamos el apoyo De unos directivos De En Argentina Del equipo Nos daban la indumentaria Todos nos daban el apoyo Pero tú la vendías ¿Qué crees? No, pero De ahí Ya con mi papá Se tomó la decisión De ir a probar suerte En Barcelona ¿A qué edad? A los 12 años Sí A los 12 años Pero Imagínate Yo a esa edad Pequeño Yo lo veía A cierto compañero Oye Sí Pero diga el nombre Diga el nombre Diga el nombre Era grande de edad Pero no de estatura El pastor Jairo Montaño Era grande de edad Pero no de estatura Jugaba con mi papá Jugaba con mi papá Ahora resulta Que es tres años mayor que mí Oye No, no Ese es mi papá ¿Qué edad fue papá? En conclusión En conclusión Ya sabes Arreglado 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 Sinvergüenza Arreglado ¿Y qué jugaban juntos? ¿Con mi papá? Él jugaba con mi papá Ah, vos jugabas En la categoría más grande No, no sé No, yo jugaba ahí Como pelado Me metía Como pelado Normal, normal Como pelado Venga juegue Ayúdanos ahí Porque era chiquito Porque era chiquito Por nuestro barrio También es Héctor Viene Héctor Carabalí Entonces vivía cerca Entonces yo iba a la escuelita A ver jugar A los veteranos Y me decían Vaya al arco Ya me tocaba ir al arco Yo no jugaba con los grandes Ah, pero si jugaba con el papá Eso le diste entonces Al arco De repente Muy de repente Muy de repente Porque hacía falta uno Ahí El pelado o largo Vaya al arco Pero jugar ahí ¿No dice el rosa o no? Conte un poco Mi papá Es sin vergüenza ¿Y cómo llega ese debut En la secuencia Que pregunta José Luis En Barcelona? Fue algo muy bonito La verdad Yo digo siempre Hay que ser constante Hay que trabajar Trabajar serio Y la oportunidad se dio ¿Cómo fue el camino? Bueno, fue duro Entrenamos en el asfalto Afuera en la esplanada Del monumental Entrenamos afuera Del monumental No sé Íbamos algunos Íbamos en bicicleta Otros íbamos Miotando Como sea Ya llegaron en carro No, pues Iba a llegar en carro En ese tiempo Pero Lo importante Es porque el difunto José María Andrade Tal vez Sí, también Y ahí nos abrieron Espacio en el La cancha de la base San Eduardo También que estamos Con el profesor José María Con el profesor Soto También Muchos profesores También El profesor Guacho Muñoz Pero fue duro La verdad Sí fue duro Porque la gente No tenía No había donde ir a practicar Libremente el fútbol Hacíamos fútbol En la esplanada Imagínense Y hablando de un equipo de primera Hablando de divisiones Inferiores de Barcelona No sé, imagínense Como dijo Perlaza Es ídolo Un equipo que saca Buenos jugadores Como Emelec Liga tiene Pero no No había No le prestaban Mucha atención A las divisiones menores Sí Las descuidaban mucho Por ahí El que subía Salía Gracias a Dios Padre Teodopoderoso Y al esfuerzo Que le poníamos En cada entrenamiento ¿Quién lo llama Al primer equipo Soledispa Haciendo ese camino? La verdad Yo estaba Sub-20 Con el profesor Guacho Muñoz Y ahí fui Con el profesor Pablo Massa Con el profesor Pablo Massa Que Él me dio la oportunidad De debutar En En Quito Contra la Estaba en el colegio Yo 17 años La verdad Fue algo ¿Por qué se riego Se lo conocí 17 años? Jairo Yo sí Peladito Resalta Imagínate Yo Yo en los 17 Jairo Ya habría tenido Sus 32 Ya creo que Tenía Jairo 40 Jairo ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó el camino? ¿Cómo fue? Para mí también Fue muy duro Mi niñez Usted sabe que En el suburbio La situación económica Es muy difícil Y Que tenía Unos amigos Que Usted le conoce Y nos íbamos De ahí Al 4 y medio Pidía O sea Primero nos íbamos En el bus normal Y al regreso A pedir plata ¿Me entiendes? De ahí Hasta la 17 Y por Tete Del 4 y medio Hasta la 17 Y por Tete Caminaba Largo Lógico Y arrimarte A un señor Maestro Y te regalamos Para el pasaje Dos y dos Ponte acá Y nosotros íbamos Camina y camina Camina y camina Llegamos a Bellavista Todo eso A comprar pan Con cola Llegamos a la casa El otro día Todos los días Los mismos Y de ahí Jugaba Inter Barrial Un equipo Mavelle Y después Un profesor Me vio jugar Y me llevó Al Iseo Cristiano El profesor Vergara Y de ahí El profesor Duque El Cuero Me dio la oportunidad En el Iseo Y de ahí Me vieron jugar Y el profesor Flavio Perlaza Me llevó a la selección Ahí fue que te arreglaron Ahí en la selección Sub-17 Estaban Gustavino Villafuerte Hidalgo Llancalos Ramos Moreira Todos ya los agujeros Una camada grande Sí Fue una Una camada linda Pero en el Iseo Ya había estado Con el Flaco Con el Cabiel Éramos compañeros Pero por eso Lo de Pastor Tal vez Por lo del Iseo Cristiano Sí Por lo del Iseo Cristiano Ah, sí Ok Y de ahí Pasamos a una Sub-20 Y lo conocí A Neyse Que llegaba Con unas cadenísimas Aquí Parecía Molzomán No sé qué Parecía Brujo Tiene un poco de cadena Neyse Porque jugaba En el 3 de julio Hablaba Felicísimo Neyse No se le entendía Nada Y decían Que éramos hermanos Ah, se parece A un poquito Puede ser Puede ser Puede ser Tú mayor Tú mayor Incluso Y ahí fuimos a Chile Y ya pues En ese entonces Selección Selección Sub-20 Un partido amistoso Fuimos a Chile Íbamos caminando Y la gente nos miraba Y nos tocaba así Por el color Y le decían Que son hermanos Sí Yo soy el hermano menor Es el hermano mayor Y la gente sí Nos tocaba así Sin mentirle Así como a Castilla Castilla Así nos tocaba en Chile Estaba hoy en el perolímico Estaba hoy en Chile Estoy hablando del año 99 A 97 ¿Ustedes qué decían? ¿Ustedes qué le decían? Nos reíamos nomás porque Para nosotros era algo Nuevo Algo nuevo 96 El enemigo tenía 5 años En ese momento Leandro Y fue la concentración A Zulbán Porque pasábamos concentrados Nos cerraban Todos Estábamos los jueves Nomás afuera Después jugamos el domingo El lunes Hasta el lunes Nos soltaban la tarde Y si jugábamos un miércoles Peor Pasábamos encerrados Y me va a visitar Al Capoel Porque concentrábamos El Capoel Y estaba poroso conmigo A gusto Miráte la sombra Esa oscura No había tanta iluminación Antes Pero era medio oscuro Había que sacarlo Abajo la luz El negro Para verlo a poroso Y le dice Le digo Saludalo cabezón Saludalo a Leandro Saludalo a poroso Y lo miraba nomás Pero no lo que él saludaba Viste Y el negro Viste que me pareció un gorila Leandro Cabezón Le dice Dame la mano Y Leandro Le da la mano Cuando le da la mano Leandro se pone como Para el lado atrás mío Se miraba la mano Y se hacía así Esa fue la que me dijo Esa Esa fue la que te contó Le da la mano Me mira a mí Y empezó Y se ponía atrás mío Y se limpiaba la mano Pensaba que el negro Le ensució la mano No, no Increíble Increíble Hablando de eso De lo que vos estás contando Increíble Fumos compañeros con solo En el Prolímpico de Chile No sé qué año Y también Jairo No, Jairo ya era Un poco Como otra categoría Jairo ya era más grandecito Ya máster Máster 41 41 Te clavaste ahí Pero en esa época Ahí se quedó Se quedó ahí No, te clavaste ahí 41 Con 41 Te la estaca acá Y acá no me muevo Yo no puedo ser mayor Que Náezer Fue el que Perlaza Flavio No Perlaza No Perlaza el otro Flavio Villafuerte Flavio Perlaza Flavio Perlaza Después mi profesor Hidalgo Gustavino La Gambetta Estrada Yo no puedo ser mayores Que ellos Te contaba Pasamos un partido Y nos llevaron A una playa Después de un partido Nos llevaron a la playa Hacemos un poco Regenerativos Y Alejandro Todos en pantalonetas Y Alejandro Se pone una licra Una licra de color Azul marino Era igual ¿Ah? Era igual Era igual Era igual la piel Era igual la piel Con la licra Pero así Y ese negro cuadrado Y le pasaban Unas rubias Todas chilenas Tipo chilenas Y lo miraban Alejandro Y lo miraban Y le hacían Todo el mundo Rodeándolo a Alejandro No sabían De dónde era Alejandro En esas convocatorias Jairo Empezó a pagar Derecho de piso Tal vez El que recién llegaba Por ahí Alguien Era grande ¿Qué derecho de piso va a pagar? Entonces tomaba Derecho de piso ¿En qué categoría? En la 17 No Ya nació grande El mismo Pero por eso Es que le conté La sub-17 Y la sub-20 En la sub-17 Era difícil Porque Estaba el profesor Sorro Rivero De Bolivia Y Y en ese entonces Era Israel Rodríguez Era jugador de Barcelona Era capitán Israel Y era el marcador derecho Y yo llegué Y para mí Se me hizo difícil Porque él era Aparte Era un jugador rápido Y yo decía Chuti Tengo que pelear con él El puesto Pero Ahí gracias a Dios Yo me acuerdo del arquero De Israel ¿Será? Sí Israel Sí tiene como 50 años Mástil ¿Como 50? Mástil Israel Rodríguez Sí ¿No era el arquero? No era el marcador No, un marcador derecho Acá te la Habla cambió La cambió La cambió La cambió La cambió ¿No se lo conoce A Don Irra? Don Irra Ah, Don Irra Claro, claro Don Irra Don Irra Don Irra Don Irra Sí, sí Arreloj 41 41 41 Te lo practicaste 41 41 41 41 41 Lo que pasa es que la gente asocia Ahí si Israel Rodríguez asocian al ex arquero de Melec Claro 50 y pico Don Irra Don Irra Don Irra Don Irra Pero Fue auspicioso Estuvo en un momento de su vida futbolística En lo más alto Siendo destacado Y lo nombraban ¿Qué pasó? Por ahí se fue Se fue cayendo ese nivel El cuidado personal Vos también le buscás la boca Vos también le buscás Bueno, ya en el 2006, 2007 Todo bien Ya en el 2008 Fue la situación que ya No tuve mucho cabida en Barcelona ¿Pero qué pasó? ¿Por qué? Porque Ya en las piernas Se la van a aplicar No había fuerza No había fuerza No, no Ya el profesor Desde que llegó Ya el Se te vio liquidado Esa es la típica Esa es la típica El profesor El profesor dice Ya cuando llegó Te vio mal Le digo la verdad Yo no quiero ni agrandarme Ni creerme Las figuras Pero Usted sabe muy bien Que yo No, si es agrandado Jairo Jairo es agrandadísimo Yo pensé que iba a decir Sí, sí Para mí no era bueno Pero nada Yo el agrandamiento Quizás en ciertas cosas No era bueno En lo físico No era bueno No, no era bueno Pero en otro trabajo Yo compensaba eso ¿Cuál? Entonces, por ejemplo En los espacios reducidos En esos En los trabajos En el registro civil Ahí Por ejemplo En esos Si yo Trataba de lo que no Hacía bien físicamente ¿En qué trabajo era bueno? ¿En qué trabajo? Un espacio reducido Fuera de la casa Yo pues Ya llegaban los momentos De hacer fulbito Con el equipo titular Ya sabes Que yo los cogía A Don Frickson Por mi lado Y al otro Ni pasaba Frickson De la mitad de la cancha ¿Cuál era el otro? El chelo Que a veces lo ponían De volante Por ese lado Entonces Uno ve Pues ve su rendimiento Y dice ¿Por qué no juego? Y ahí yo comencé Ahí cuando peleaba Ya pues como yo tengo Un mal genio A veces mamá me escogía Ven Tranquilo No te enojes Nada que tranquilo Si me estoy Esforzando por ser titular Y me limpian Ni entre los 18 Ni entre los 20 Ni a la tribuna Nada Entonces ¿Dónde estaba? Fuera Fuera de los 20 Entonces a veces Conversamos Hasta con el chelo Quiroga Y era cuando tú me llamabas Yo iba a mi casa A descansar Ya me conocí Yo No salía a mi casa A descansar Entonces era un enojo Y ahí yo tuve Un poquito de roce Con el profe ¿Por qué? Porque No me ponía a jugar ¿Qué le dijo Jairo Al profe? No solamente Yo era con mi genio Yo Como dice Perlaza Yo siempre Serio Y Cuando era de saludar Lo saludaba Pero yo no No compartía No decía Ni le reclamaba No Solamente Había unos que sí Eran muy salamero Yo siempre Andaba con mi cara Así arrugada ¿Conociste alguno Que sí era Andaba detrás del profe No yo no Pero si había De eso Siempre con la cara arrugada No yo siempre andaba así Más genio Porque Lógicamente Tú quieres estar jugando Y que no te convoquen Es duro Es muy duro Y aparte que Tú siempre piensas En entrar en la selección Y Ya pues Te mermaba Yo venía Estando en unos partidos Amistosos Eliminatorias Cuando nos metieron Cinco en Paraguay Y todo eso Y cuando ganamos a Perú Y fuera de la convocatoria ¿Me entiendes? Y después Ya no tener ni espacio Entonces uno siempre Lo que más quiere Estar en la selección Correcto Le pasó de ese tipo de situaciones A Soledispa Soledispa también Lo hablamos con En un programa que estuvo Minda A mi criterio De los mejores volantes De marca que tuvo Ecuador A nivel país Aunque Richard Borja Diga otra cosa Yo fui el mejor cinco Del Ecuador Para mí De los mejores cincos Que habían Era en esa temporada Leonardo Soledispa Y Osvaldo Tilsson Minda Que terminó la carrera Me parece muy temprano ¿Y por qué piensas? ¿Por qué piensas? La misma situación ¿Por qué piensas? Ya 30 años Yo O sea La vigencia Desapareció muy temprano ¿Sabes qué? Lo que pasó fue Algo que a cualquier Futbolista ecuatoriano Le puede pasar Voy a tomar un poquito de agua O sea Estando en Barcelona Equipo ídolo O sea Fui al Cuenca No digamos que sea un mal equipo Excelente equipo Muy bien Uno de los equipos destacados En el fútbol ecuatoriano Pero Ya no brillas como en Barcelona O sea que Aquí Todo 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 el país Está atento a lo que pasa En Barcelona ¿Sí? Si juegas No juegas En cambio En el Deportivo Cuenca Allá era Pocos por ahí Los aficionados al fútbol Los que por ahí Te siguen tu carrera Por ahí La gente Los hinchas del Cuenca Pero ya no es lo mismo Como estar en Barcelona O sea Se pierde Y la gente ya no te ve Igual Viene un partido Cuenca No sé Ya no tiene la misma La misma La misma llegada La gente no No sé Bueno Uno como un hincho de Barcelona Yo veo un partido de Cuenca Sí por ahí lo veo Pero porque me gusta el fútbol Pero hay gente que no ¿Sí me entiendes? Entonces ya no sabes Por ahí decían Cuando jugamos Copa Libertadores Con el Cuenca Ah ves Estás jugando Copa Libertadores Ahí se dan cuenta Porque es un torneo De mayor nivel Pero así Cuando ya tú sales de Barcelona Ese es el problema ¿Cuántas días tenías? No recuerdo No recuerdo 41 más o menos No No, no, no Estaba pelado A lo que me refiero Es que con la Mira Yo recuerdo que jugamos Un preolímpico Tuve la fortuna De ese compañero Y Y el suplente era El suplente de Sol era Creo que Alejo Alejandro Castillo Y siempre nos alternaban Por ahí Pero tenía mucha vigencia Pero el punto Que quiere llegar José Luis Creo yo Castillo que fue De los mejores Del fútbol ecuatoriano Ah y a la continuidad Que él tuvo Y el suplente de Soledispa Claro Yo coincido plenamente Era de los mejores cinco Que tenía el país El titular en ese ¿Qué pasó? Yo creo que no hay No había suplente Siempre alternábamos Pero son cosas Bueno A la final Duele decir esto Pero Ahora como se manejan Con bastante empresarios Pero está bien El fútbol se mueve Así Entonces Yo no tenía Ese 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 apoyo A pesar de haber jugado En Barcelona Usted tocaba puertas No sabes que Quiero ir a tal equipo Voy a jugar Quiero participar en tu equipo No Porque Ya tal persona Trajo a tal No Tal persona Entonces Uno se sorprende Entonces ¿Y por qué no tuvo empresario Nunca en Soledispa? No sé Porque a la final Como Barcelona Pensaban que yo Pertenecía a Barcelona Entonces Las relaciones Eran un poco complicadas Porque siempre Porque siempre cuando Los jugadores Van a pedir más Por los pases O los préstamos Se sintió manoseado En todo caso Puede ser Puede ser Hay algo En el fútbol ecuatoriano Que por ahí No convence mucho Y eso ¿Y eso le afectó A Leonardo Soledispa? No Yo no O sea ¿A la carrera? En la carrera Pero no lo tomo como excusa A veces son decisiones Ya es que yo decidí O sea es que Si me fui a tal equipo Fue decisión mía Decir ya no No seguir jugando Para no seguir Trascendentales Leonardo Trepa a primera división ¿Con quién le tocó Concentraciones? ¿Con quién le tocó De repente Los mandados tradicionales Y ese tipo de cosas Ah no No Siempre me tocó Con los más jóvenes Daniel Mina Ángel Escobar Una hija camada Sí No pero ellos eran mayores Que mí incluso Por eso Porque él dormía Empiernao con Camacho Giovanni Camacho Dormía empiernao Escobar Soledispa Y Camacho Leonardo Yo compartía con El varón Frickson Y a veces iba ¿El varón? ¿El varón? El varón Frickson Sí, sí Está bien Está bien Jairo Está bien Al cuarto Y lo veía pues Escobar en su cama Y la cama de Soledispa No había nadie Y lo veía Camacho Y Soledispa Abrazado Era medio raro Siempre la concentración ¿Dormían juntos? ¿Ah? ¿Dormían juntos? Sí, abrazado 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 O sea Camacho Camacho Buena relación Buen compañero Por eso Por eso Buena relación Porque dormían juntos Porque dormían juntos Empiernaditos Ellos dos O se turnaban A veces lo veía Escobar Con Camacho No, no, no ¿Nunca le tocó a Soledispa El anda a comprarme esto? Sí ¿Quiénes? O por ahí los mayores Como el Barcelona Siempre ha tenido Casi la mayoría Han sido mayores ¿Con quién le tocó Hacia alguna A Leonardo? Ose Bahallos Te mandaba ¿Sabes qué? Sole Andarme Andarme a los zapatos Dile que te manden los guantes ¿Sí? Entonces Te toca ir Te toca ir ¿Qué vas a hacer? No te ibas a molestar Por algo que te está pidiendo el favor Claro Lo que sí yo pasé Fue que Ellos sí fueron Muy respetuosos Al tratar Al tratar al joven No era como antes Que me contaban ellos Que ellos sufrieron Esa parte De que Este Los marginaban Los trataban mal Pero no En la parte que Que yo pasé No ellos Yo recibía buen trato Tal vez al que tiene talento Lo meten un poquito a eso Y él no te pedía No te pedía nada Un mandado Nada No, no Jairo no estaba Como era más grande Te pedía un mandado Jairo no estaba ahí todavía Jairo ya estaba para retirarse Como era grande No te decía No, Jairo ya estaba para retirarse A mí se me tocó Una experiencia Pero si la cuenta El señor va a comenzar a molestar ¿Qué pasó? Pero cuéntela Cuéntela No importa Nosotros llamamos de la selección De la SU-17 Y me fui a probar a Barcelona Yo no tenía equipo Y en ese entonces Estaba capitano Salvador Capitano Él me vio jugar Y me dice Mi hijito Lo voy a llevar A una pretemporada Chedrago y Daniel Mina Nos fuimos A esa pretemporada Ahí estaba Gavica Montanero Alciba El Pepo Morales Héctor Cavalino ¿Todo es 50 años? ¿Todo es 50 años? ¿Está hablando? ¿Qué es lo que está hablando? Déjalo que hable Déjalo que hable ¿Está contando? 1996 ¿Qué es lo que está hablando? Tenía 16 años No mientas No mientas Déjalo que termina de contar Daniel Mina Eran 3 juveniles 3 juveniles ¿Desde ahí te aprendiste? ¿En esa edad te aprendiste? No, no, no 16 añitos 16 añitos En ese entonces Frickson Recién lo habían subido Frickson A recuerdo A recuerdo Todas las vallas Todo Ven Ven Venme los zapatos Y dile algo No a esos grandes En una yo me pongo Pues nos mandan a trotar Por Salinas Y yo voy con el grupo De los más veteranos Chedrago Y Borja Y yo trato Pues por el pulso De aumentar mi ritmo Y lo escucho Montanero De atrás Montanero Montanero Señor Montanero Al siglo Le estoy diciendo Y lo escuché Nomás Montanero Que me dijo Una palabrita Yo miré Y frené Maltrito Voy a su ritmo Con el profe Montanero Con el profe Montanero Jimmy Montanero Profe para Leonardo Compañero para Jairo 16 años No, no estaba No estaba Estaba el Pepo Carabalí Estaba por otro lado Jugando en esa época Pero yo tenía 16 años 16 años tenía Venía de la Venía de la selección Su-17 Un mundial que hubo Aquí en Ecuador Su-17 Ah, fue parte De ese mundial Sí Que hubo en Quito Del 93 95 95 Que fue en Quito De Candelario De todas esas gentes En Ambato también jugaron Un partido Yo recuerdo Estaba chiquito Yo estaba en la escuela A ti sí te creo Pero Jairo no Hermano Bueno, y Montanero Después de eso No, yo no podía subirle Ritmo Tenía que ir A ritmo de ellos Yo no me voy a aguantar A estas insultadas A Montanero Ni al Cibar Cibar Era los más viejos Era capitán Tenía que obedecer Y después ya En la tarde Que eran como En la doble jornada Tú te levantás Ey, mijito Los zapatos Mijito Díganme los zapatos Yo no tenía que estar Tome, maestrito Ir al cuarto A dejarle sus zapatitos Y tú regresar Y no podía Tú decir nada Y el deportivo Los quito también De repente No, con el cookie La buena amistad No, si tú estabas diciendo Otra cosa El cookie Tú estabas diciendo Oye Muchacho tranquilo Tranquilito Sé sincero Sé sincero Pastor Sé sincero No, solamente Con el cookie Que estaba ahí El loco Hidalgo Y Viteri Y ese loco Viteri No, qué bestia Esos dos manes Esos dos muchachos Terribles Y John Gómez Son terribles Terribles De cargoso Molestoso A mí me decían ¿Cómo es lo que me decían? No me acuerdo Por el chichón Por el chichón Me molestaba Chibolo No, no A mí me decían Chicho Chicho me decían Enseguida Te metían Me metían nombres Eso es loco Y ese Viteri Me lo mordían Me lo mordían Y me acuerdo No podía Yo llegaba Y esos manes Ya me caían Encima a morder Cuando Íbamos trotando Y esos dos locos No, ese Hidalgo Se pasa Fue compañero mío Pues No, eso dice No, eso Hay que aguantarlo Es más natural Sí Me imagino que un golpe Gracias A ver Gracias No vas a aguadar Ahorita Entiéndate Ah, pero te lo quitaste ¿Te quitaste? En Barcelona Se lo quitaron Pero bueno ¿Qué decían Estras micrófonos De Carlos Alberto Juárez En ese Deportivo Quito Según Dile No, yo no De la boca Nada Pregúntale vos mismo No, no No creo que pueda decir nada ¿Algún centro Que no metió? No, nada Es con quizás Harto respeto No, no, no ¿Cómo anduvo ese Deportivo Quito Esa temporada? Andado Estaba duro Deportivo Quito Estaba el viejito Marlon Ayubi Que no podía Ni con su vida Hay que invitarlo a Marlon Ahí recién llegaba Fernando Hidalgo Estaba en los juveniles Después el que jugaba de central ¿Cómo se llamaba? No, no No, no Había otro Morocho Grandote Grandote No me acuerdo el apellido Te pegaba por la Como vos Como vos Por gusto te pegaba Si te movías te pegaba igual Por las dudas te pegaba Si por las nada Si no era la Si no era la Si no era el tobillo Pero en algún lado te daba Si era ¿Cuál? ¿Negro? Negro, negro, negro Grandote No me acuerdo De central No, no No me acuerdo bien No Ay, no Por cómo se hicieron Le pegaba pero hasta el viento Ah, un choteño Si, choteño A ver Que después se fue de puñete Con alguien En el túnel Sí, en el vivo El mismo El mismo El mismo Era un asesino Es cualquiera Es quien habla Asesino No, no Es cara dura Ahora, ahora Ahora se hace que Le pisa Tira caño Cuki, Cuki Cuki Es cara de tuco Vamos a ver una final En la católica Ahora Sí ¿Qué te jugás? Retirados ¿Te jugás de 10? Retirados De 10, de 8 Se puso de sota Tenía la sota Juega que montaña Que montaña La manita Otra montaña Y estaba el señor Y mi equipo Le estaba metiendo Ah, la edad de él No, no 41 41 Deja lo que cuente ¿Qué pasó? Y le estábamos metiendo Una chocolatiza Al equipo de Perlaza 2 a 0 Y la final Y era Ole, ole, ole ¿De qué jugaba? Decime de qué jugaba Estaba jugando de 10 Volante izquierdo No, no Venga Volante izquierdo Decime que estaba jugando Y como vio que la gente Le daba que metía chocolate Se metió de 5 A comenzar a repartir patas Y yo miraba acá atrás No, mi hijo Ya van 2 a 0 No, acá atrás nomás Es asesino ¿Qué es lo que pasa? De profesional Lo mejor Yo mejor ahora Un 80% Todos habían sido profesionales A esta edad A esta edad Sí, pegando Estaba golpeando a la gente De equipo Todos Blanquitos Todos hacían ¿Y vos? ¿Y vos? No, yo era la diferencia De ellos Yo tenía que ir Pero ellos Estaban De lo que me acuerdo Gregory González Michael Arroyo O sea Gente que Todos profesionales Todos 80% profesional 2, 3 Ahí que Que hacían ¿En serio? ¿Jugás? 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 Escucha lo que te estoy diciendo Lo jugás con el número 10 Capaz ¿Jugás con el número 10? Y el brazalito de acá Y capitán Pero mira lo que te estoy diciendo Estábamos jugando final El mayor asistidor del torneo Fui yo Ah, mira Bueno y Empezó El equipo habrá sido De este más fuerte Estaba adelante Ya me tocó El más fuerte habrá sido El equipo de él Porque esos muchachos Prácticamente Que le pedían autógrafo A esto Porque La foto El selfie Querían abrazarlo Y yo No hay que abrazarlo Y yo les metía Volviste a la realidad Ahí volviste a la realidad Ahí volviste a la realidad No, yo no voy a mirar Que Perlaza era Placha por aquí Placha Yo voy a decir mi sinceridad Primero Perlaza estaba bien Y además Toqueteando Cinco minutos Cinco minutos Cinco Nosotros Treinta Y los veinticinco minutos Nosotros lo teníamos Dos cero Y Perlaza dijo No, mejor me voy atrás Porque si no me meten cinco Y allá atrás Pues lo veíamos Hasta Arroyo Pues Arroyo dijo No, yo me abro Porque ese asesino Comenzó a meter patas Pero de las dos funciones ¿Qué hizo? ¿De Sota o de Central? ¿De qué jugó mejor? Mejor estaba de cinco Porque estaba toqueteando Y atrás estaba asesinando a la gente No, pero de la función Que él siempre hizo ¿Cuál fue la función Que siempre hizo en el fútbol? Escucha O sea, mira Estamos hablando de una final Quiere decir que yo llegué a la final Qué bueno Qué bueno Te quiere matar Me guiña los locos De todas formas Quiere sacarle lo que quiere escuchar él De las dos funciones De Sota o de Central ¿Qué fuiste? ¿Cuál fue la mejor función que hizo? Pero si te estoy diciendo Que estábamos en una final Una final es un proceso Los partidos O sea, ni siquiera Yo me voy a exportar Yo me voy a exportar Me voy a mover el programa Jate de joder ¿Cómo vas a decir Que estás jugando de Sota Y sos el mejor? Pero si Pero La próxima semana Te traigo el pergamino Que me entregaron De el mejor asistidor del torneo Por encima de Michael Arroy ¿Cómo estaba el campeonato? ¿Qué nivel de campeonato era? ¿Para que sea el mejor asistidor? ¿Cómo qué? Allá Ahí está la cámara No, no, pero estoy viendo Los muchachos Que los muchachos saben del campeonato Los muchachos que están acá atrás Los muchachos que están acá atrás Les estoy preguntando Que saben lo del campeonato Que juega Que juega este delincuente Que juega de 10 Dice De Sota Que se enganche Que fue el mejor asistidor Que tiene el fútbol El fútbol amatorio Acá en la Católica Yo no puedo creer Acá estoy mirando Pero ellos me están confirmando Pero no para el público Pregúntale a él Está transpirando Está transpirando ¿Viste? ¿Viste qué calor que hace? Nos salió justo el sol Mañana es Central Es Central Ojalá que lo enfoquen al Central De Central jugaba Si jugaba conmigo de Central Yo levanto el brazo Y ya le está rompiendo la nariz Me van a decir ¿Qué hiciste? No que si yo jugaba delantero Yo levantando el brazo Para cubrirlo Ya le llevo acá ¿Viste cómo le quedó La nariz al pavo? Lo ayudé al pavo Tiene la nariz perfecta Le rompía la nariz Ya le expliqué Otra vez vas a romper la nariz No, dije Si yo juego contra él Que si él juega de Central Yo abriendo el brazo Y ya el brazo mío Le hiciste acá en la cara Y lo mismo que hiciste siempre ¿Cuántas narices rompiste hermano? Y dice que yo soy el criminal Que yo soy el animal ¿Cuántas narices rompiste? Una vez me cruzaste en Quito Y no me quisiste dar la cara Te escondiste Me dijiste No, le pegué cada patada El otro día ¿Viste? Entrando en eso de patada Y lo conversábamos Lo conversábamos Extra micrófono Se vivió una situación Y es una leyenda Es una leyenda Ojo, leyendas Acá el programa es por historias Entiendan eso Leyendas El nombre Busquen el concepto Búsquenlo en Google O tomen un diccionario A la antigua Leyendas Es un relato Ese relato lo hacemos acá Y una leyenda urbana Que se tejió Y tuvimos uno de los protagonistas Acá en este programa Como el jugador Víctor Montoya Víctor Montoya Y tenemos pues A Leonardo Soledis Una leyenda Que ocurrió en Casa Blanca ¿Cuántos años han pasado? 15, 20 años aproximadamente No sé 14 años 14 años La tuvo guardada Todo el programa Robert Dijo Ahora le meto No, es que están hablando De patadas y de narices Y le dieron Una situación Que no se hace Generalmente entre caballeros Pegarle a alguien en el piso Y vivió de aquello Leonardo Soledis Que a los que hacíamos comentarios En el momento En lo personal Lo criticamos fuertemente Que después regrese alguien Que golpeó en el suelo A otro Más allá que haya sido Calentura de partido Y que le pudo haber Ocasionado la muerte Incluso Leonardo Leonardo ¿Qué le puedo decir? Algo que pasó Yo tenía que haber Me metido en mi camerino Y no tenía que haber Ni salido Pero Yo tomé esa actitud Fue Porque Vanegas Estaba Estaba con tres Algo así Entonces yo iba entrando Al camerino Y salí Y corría allá Bueno El problema Pues no Yo corría hacia el problema A frentear O a separar A darle una mano A darle una mano A Vanegas Estaba andando entre tres ¿Qué crees? ¿Qué dijo? No, pero ya Soledis Estaba acostumbrado Porque en el suburbio Ya, pues el man Como es pandillero El man en su tiempo Ya, pues vente, vente El rapidito Vio al pito Y corrió Y le gustó Y ya él volvió 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 Pero Soledis Va entrando al camerino Ve que está Vanegas con tres Y sale Claro, yo salgo Y ahí se armó Todo Y me doy cuenta Que Ceballos Y Camacho Estaban aplaudiendo Creo que ellos No se habían dado cuenta Del problema Pero igual Ellos se quedaron Muy aparte Y se armó El relajo Y todo eso Pues ahí Tú ves Las patadas Que pasan Los puñetes Que pasan Pero no te No te das cuenta De la cara Porque estás Que te cubre Entonces No sé Pasó lo que Pero ¿Cómo cae? ¿Cómo cae? No, yo caigo Porque Yo estaba con Sandro Borja Pues, ¿no? Con el arquero Y Urrutia salta Y me Me da en el pecho Con el pie Pues, ¿no? Me pega Y ahí es que yo me caigo Sino que el problema Es que yo me quiero levantar Y a lo que me quiero levantar Yo no veo Que Espino Saca el pie Si no, yo pongo el brazo Pues, ¿no? Pero no veo yo Entonces Ahí sucedió ¿Iba cayendo? No, no, no A lo que me quise levantar A lo que me quise levantar Fue Y ahí pasó La fractura Del tabique Pero Yo creo que ahí Terminó todo Pues, ¿no? El problema Entrando al camerino Te das cuenta Le había partido Le había partido Y te vas riendo Pues, no lo ves A Edwin Tenorio Con un chibolote Lo veas Bueno, el que estaba tranquilo Era Montoya Bueno, con él fue todo Pero él estaba tranquilo Pero está bien Está bien Pero lo ves a David García Soñado Entonces eso Pero, ¿qué efectos médicos Le causó a Leonardo Esa patada en el suelo De espuma? ¿Un reloj en el río? No Siempre Yo así igual Le he tenido Sí, sí, sí Pero no Lo Lo manejé De la mejor manera Usted sabe que Guayaquil Es una ciudad caliente Había mucha gente Atrás de Espina Pero siempre Claro que Es duro que cuente esto Pero Siempre me llamaban Sole Que Sole Pilas Que Sole Tranquilo Pero cuando llegó a Guayaquil Cuando él llegó a ML Amigos llamaban Para tomar represalia En contra Claro Entonces No Es un tema Que ya pasó O sea Fue algo que surgió En el fútbol Él no creo que haya tenido La intención de Sino que fue algo De calentura La final Si no lo hubiera hecho Él Cualquier otro jugador Lo hubiera hecho A otro jugador O sea Le decían Sole Yo me encargo de este man Claro Te llaman Te llaman Algo que Entonces No siempre uno Tranquilizando las cosas No Eso ya pasó Tranquilo Muchachos No, no Entonces Hasta cuando llegó A Guayaquil Espínola Llegó a Emelette ¿Verdad? Entonces Llamaban 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 Y siempre era yo Yo rogándole Para que no No pase nada Sí, para que no pase nada Porque igual Fue algo ya Quedó en el campo de juego Ya quedó en el pasado Y Perdón y olvido Ante eso Leonardo Sí Sí, para mí Yo nunca ¿Se vieron alguna vez después? Claro Claro Cuando estaba en Católica En Universidad Católica Hacíamos partido Con Liga Equito Partidos amistosos Pues no de preparación En pretemporada Y ahí Ahí nos Nos cruzábamos ¿Se disculpó? Sí Sí, él se disculpó Incluso cuando llegó A Guayaquil Él trató de buscarme Este Pero como yo estaba Pero como yo estaba en Cuenca Él Bueno, por teléfono Por lo menos Hablamos Me dijo para vernos Pero era imposible Porque yo estaba en Cuenca Pero si te hubiese gustado Leonardo ¿Qué podía hablar? O sea, ya no había nada que hablar Yo con él no tenía nada que hablar Solamente Si es algo de pedir disculpas Pero Igual me daba A mí me daba igual Si se disculpaba o no A mí me daba igual Yo creo que lo Lo que más está en sentido Es la hinchada Por todo lo que pasó ¿Cómo se calentó el ambiente ese día Leonardo? Sí En lo que recuerdo Era porque Agustín Delgado Él Él quería Sacar ventaja de Montoya Pues no Hablando en el buen sentido de la palabra Jugando Y Montoya trató de hacer su trabajo Que es lo normal Y tú sabes que en el fútbol Uno habla Lo trata de calentar Incitar Para que el rival Este Se altere Y tome una mala decisión Pero No sé Montoya le contestó Este Y ahí se calentó la cosa Terminó el partido Le fueron a reclamar al camerino Pero ya se percibía antes de que termine el partido Que se iba a armar Ya con la experiencia que tienen en el barrio En partidos de Y la verdad no se sabe Porque se percibe Se percibe José Luis cuando se va a armar ¿O no? Pero la Cuando se va a armar Cuando hay una final Ustedes que han jugado tanto Se percibe cuando este partido Va a terminar en pito Se calienta Está por terminar Y se va a armar alguna gresca Airo siempre los arma Pero se percibe Si se siente Si a veces Yo no estuve en ese partido Pero cuando fuimos a un partido Así mismo con liga Uno iba entrando Uno iba entrando Uno iba entrando En el bus Ahora sí Coge tu maleta Agáchese Y eso era lo Plim, plim Los virios Caían Encima de uno Delante Delante de la policía Y nada Y ahí Agachadito Para poder Por eso cuando liga Vino a jugar Y así para salir También Así mismo para salir Cuando liga vino a jugar Acá con nosotros Que le ganamos 3-0 Que hizo el gol El salvaje Martínez Liga tuvo que entrar Salvaje Martínez Fuera bueno invitarlo No hay una leyenda ¿No? Golazo ese Por ahí hay leyenda Sobre el salvaje Martínez Tuvo que entrar En un bus De la policía Liga no vino En su bus propio Tuvo que entrar En un bus de la policía Para poder ellos entrar Porque le querían hacer lo mismo De la gente Que estaba ardida Usted sabe que el partido Liga Liga-Barcelona Es un partido Muy fuerte Muy fuerte Son calientes Pero en el partido Cuando vio a finalizar Soledispa No se boquilló con nadie No, no nadie Yo siempre Siempre he sido respetuoso ¿Por qué? Porque somos compañeros Y nos topamos En las selecciones Sub-23 Por ahí En los microciclos Que te hacen en la selección Entonces ¿Cómo vas a pelear Con un compañero Que yo comparto Incluso hasta habitación? ¿Sí? Entonces insultarlo Son cosas que A mí no me pasa Por lo que Si al final Me reclaman algo Para mí Moría 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 la flor Pero Dentro del campo de juego Siempre Incluso dentro y afuera Siempre fui respetuoso Con mis compañeros Los rivales Más que todo Porque siempre En el grupo En Barcelona Siempre tuve Buena relación Con todos Difíciles situaciones José Luis Ese tipo De ver un compañero ¿Nunca te tocó José? Ver a alguien Gracias a Dios Yo pegaba Y me defendía Al árbitro Yo para pelear Lo primero que dijo ¿Qué fue? ¿Qué fue lo primero que dijo? Defendía Pegaba No, no Defendía Defendía Y me encuentro así Frente con frente En Quicentro Yo quería correr Para todos lados Venía una mole Una cosa grandísima Y yo flaquito En Quito Tenía 18 Yo jugaba para Olmedo Y ya le digo Cuki Ya está Yo que no sabía Donde correr Venía Samuel Y me mata Pero no Yo nunca Nunca tuve Pero complicado El ver que O sea Habrá que estar En el sitio Ver que estén golpeando Un compañero en el suelo O ver que se arma Una gresca de esas Es que En el fútbol ecuatoriano Ha pasado pocas O sea Son contadas Esa la gente La recuerda Porque O sea Pasó La más grande creo Creo que la más grande O sea Pero no No ha pasado No pasa siempre ¿Nunca viviste de esas? No 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 Cosas así como La pelea Pero de Melee Barcelona Sí un poco Pero no así No La que recuerdo Fue que Aranda Cuando le metió Un puño A Lanza Como los boxeadores Quiso pisar Lanza Y se le fue el pie Y lo dejó Lo dejó Lo dejó noqueado Pero de allí Tantas Pero fue como que Uno a uno Y chau Estaban allí Pero Es puro empujón Es pura cosa Pero acá este fue Y le metió Le metió un puño Por acá Ahí otras No recuerdo ¿Y allá André vivo Un par de ¿De qué? Yo le di para él Él es el jefe Yo soy un muchacho Zanahoria Yo por mi barrio Tranquilo Ahora que estoy viendo Acá en Saucer Pero El señor es el pandillero Por eso que usted Por eso que usted Le hizo Sí ¿Ves ese movimiento Que hizo? Ya Pues eso ya Es la pandilla Eso es la pandilla Leonardo Selección ¿Qué rubro faltaron En Selección? Para Y la final Un poquito más de Lo que pasa es que también En Selección Van jugadores Bastantes jugadores Un poquito más de Más de Continuidad En la Selección Para poder Poder tener confianza Porque siempre Tú a base de la continuidad Tú agarras confianza Para jugar Pues no Pero Ahí siempre uno va Y trata de dar lo mejor Por ahí Se abrieron pocos partidos Partidos amistosos Pero ¿Qué técnico lo convocó Generalmente? El bolillo El bolillo El bolillo Para que Excelente profesor Para que Uno de los Uno de los mejores profesores También que tenía ¿Cuántos camerinos Compartieron más o menos En Selecciones con Leonardo? Porque por ejemplo José Luis decía A otro invitado que estuvo acá David Quiroz ¿Qué faltó para que no se consolide? En lo personal Pienso que El Cholito Quiroz Soledispa Pudieron haber llegado Inclusive al fútbol internacional Por las cualidades que tenían Ya los que estamos Somos picapieras Somos picapieras Pero tenemos que morir acá Lo reconoció Dice Eso me gusta Es la realidad Tenemos que morir acá Pero jugadores como ellos Sí creo que debieron Haber llegado un poquito más lejos Incluso con Quiroz Nos cogía el bolillo Teníamos 19 años Nos cogía Nos llevaba Quito Y nos trabajaba él Individual Personalizado A los dos No hay con el mismo grupo Pues no Pero nos cogía Y nos prestaba bastante atención A nosotros los más jóvenes Y claro que aprendes ¿Qué les decía por ejemplo? No te enseña A tener personalidad Bueno tú la tienes A ser un poquito más Más exigente con tu trabajo A ser más serio Sí A saberte mover dentro del campo de juego A manejar un equipo Un grupo Así Entonces Se aprende En la selección la verdad Sí se aprende bastante Sí se aprende bastante Y ahí en la selección Y ahí en la selección La verdad yo Cuando la primera que fui En la práctica Hicieron la primera práctica de fútbol Que yo vi Me di cuenta que Nadie tiene el puesto comprado En la selección En lo que yo vi Eso era una carnicería Eso era una carnicería Y ahí yo Al principio me asusté Este Los volantes Se metían patadas Porque todos querían ganarse un puesto Y es normal Eso es normal Pero eso yo no lo veía Acá en Barcelona ¿Eso fue para el Mundial 2002? Creo que sí Ellos estaban para clasificar El primer Mundial Siendo parte Siendo parte de aquello Entrando en la recta final Jairo Montaño De esas anécdotas Que deja siempre el fútbol Una de esas chistosas Que ocurren Que suceden En su periplo Como futbolista profesional Una que se acuerda Todas Creo que estábamos Estábamos estirando Y llegó este Armando ¿Quién perdón? Armando Estamos dando tenis Y yo pare No que tú Siempre has hecho bravo Tranquilo pare No que has hecho bravo Y yo cogí la pelota Y lo vi ahí cerquita Y se la tiré Y lo correté Me acuerdo que estaba El profesor Un uruguayo Atrás de pared Oye lo correté Estoy de la caja Y me acuerdo De mi parecita El chelo El chelo me cogió Parada negro Parada No se le mete Una puñetilla Porque es cargoso Toposo Y yo me cogió El chelo Ya el chelo Ya pues el chelo Es el chelo Parada negro No mira Ya yo me tranquilicé Pues ya pues Me habló el chelo Y yo decía Y para ese judío A cambiar Realmente se me salvó Porque si no me cogió El chelo Yo lo correteaba Hasta donde sea Pero le iba a meter Golpe Porque era cargoso Esa que nunca me olvido Y otra que tuve Con mi compañero Soledispa Ok Que nosotros Tenemos una escuelita Con un sinvergüenza Fabián Ah Colinas Nosotros jugamos Fug 7 Y somos los campeones Actuales Entonces Con algunos muchachos Seleccionados De fútbol sala Y estábamos en Brasil Estábamos durmiendo La simpática De Camacho En medio Mi persona Y Soledispa Pero ellos Juntitos La cama La juntaron ellos dos Ahí Juntitos Y yo estaba separado El más negrito Separado Marginado de los dos Estábamos así Y estaba durmiendo Soledispa Y había conmigo Soledispa El presidente Una parrillada Y el hecho La frentosa Se había comido Como dos pollos Chuletas Y aparte Me traen a mí Y el señor Jairon Te traigo Ya déjamelo ahí Que estoy durmiendo Y comenzó Soledispa Come Seguí comiendo Come y come Y ahora A las 2 de la mañana 2 de la mañana Y Soledispa Estaba así Osile 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 Y yo me levanto Soledispa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ñaño Que pensé Que me estaba arrastrando ¿Quién te va a arrastrar a ti? Y Soledispa Sinvergüenza Tú estabas pensando En la cerveza Tú estabas pensando Que la java, la java, la java Se me da la java Oye Fue una cosa Pero de loco Soledispa A esa hora De levantarse Es lo que había comido Bastante Es que Fabián Nos había llevado Pero yo no fui Yo no fui Churrasqueada Creo que Me llevó Y me llevó Como dos tarrinas Y aparte Jairo no quiso Y yo dale Dale Pero No se me dio pesadilla Pero fue algo No, no No era la java Pero eso de la cerveza Nada No, eso no Si estamos concentrados Si no Jairo, Jairo Uno es tranquilo Una de esas anécdotas Que se cuerden En lo largo Tiene que haber Tiene que haber Pero si él contó De Camacho Sientas ¿Volvamos a Camacho? Volvamos a Camacho ¿O con Perlaza mismo? Nosotros compartimos Ah, en la selección En su 73 Ah, entonces se pasaron Y ahí Este Con Camachito En Barcelona Mira que Se prende fuego Pero si se acordó Si no que se aguanta Se acuerda Lo pasa que no Lo prende fuego No Teníamos 22 años Se pasaron Igual 22 No, pues yo era Más perladito Recién venía al sub-20 Y así me molestan A mí de la edad No se acuerdan No, pues Cookie Es que sí, pues Estamos hablando de una sub-23 Quiere decir que tenemos 22 Claro A la selección Le da promedio Ah, el sole Estaba debajo El si venía De un sudamericano Venía Y ahí subía La sub-23 Claro No, Camachito Veníamos de una pretemporada La playa La gente cansada Con sol Oye, la gente Pero ya Agotada Veníamos Y Camacho Bueno, se pusieron A hacer A contar chistes Y Camacho Y se esperen Voy a contar uno Y comienza así Que habían dos personas Un blanquito Y un negrito Entonces va el blanquito Se mete al agua Y dice Camacho Viene el tiburón Y se lo come Va el negrito Dice Camacho Va el negrito Se mete al agua El tiburón Y el negrito Corre O sea, no lo alcanza Y el negrito dice No me comiste El tiburón dice No me gusta la carne quemada Es que le he dicho El tiburón La gente Nadie se reía Así En el bus Todos Todos éramos negros Todos éramos negros Todos éramos negros Todos éramos negros Digo Camacho Pero hasta dónde Claro Me va a entrar Buen compañero Buen compañero Buen compañero Estamos en leyendas Estamos en leyendas Donde siempre Hay algo que contar Recordarles que este programa Tiene como hilo conductor La no violencia En los escenarios deportivos Nos reunimos Un grupo de amigos A contar vivencias A contar anécdotas Pero siempre Con un mensaje de fondo Jairo El mensaje de fondo ¿Qué fue lo peor Que dijeron a Jairo Montaño La hinchada Y qué opina Sobre la violencia En los estadios ¿Qué es lo que no le dijeron? ¿Qué es lo que no te dicen? Algo particular Es que lógicamente Cuando tú Lógicamente Cuando estás en En los partidos Tú escuchas Y peor La hinchada de Barcelona Los insultos Cuando vas perdiendo Cuando vas empatando O afuera Pero ya ha cambiado Ahora ya ha bajado Uno ha ido al estadio Pero ha bajado Pero afuera Te dañaban hasta los carros Yo O sea más que todo Te repito Cuando salía Después de los partidos No Todo bien chivolo Todo bien chivolo Tranquilo Gracias a Dios No La única vez que sí Viví una experiencia Este Mea Turrito Fue Este Un partido que Perdimos con el Cuenca Y la hinchada No toda Cierta parte Este En contra de los jugadores Y ahí nosotros Nos bajamos A tranquilizarlos Y eso era Tira puño Tira puño Yo no tratándose de parar Pero a veces no son Los de las barras No Por ahí son los aficionados Por ahí la gente Que va a desestresarse Al estadio Pero los de las barras No Ellos siempre Alientan Alientan En el jugador Pero Pero ¿No dice que una vez Se metieron los de la barra Al entrenamiento? Al entrenamiento Sí Ah pero estaban en Y yo antes Que el taxi virara Y los socios Vaya a ser largo Yo escondido Vaya a ser largo Tuve que subir Paré Llegar al camerino Y sentarme Y yo ¿Qué? ¿Dónde que me metí? Y entró Me acuerdo Una chica Y un pana De la sur oscura Hablar Que sí Que por aquí Por acá Yo asustado Porque había un Una gente Harta gente afuera Y yo veo Justamente Yo veo a la chica Yo dije aquí Este mismo momento Amiga Amiga Venga por acá Recuérdense que yo la salvé Amiga asustada No no Le decía No él no fue No pues ya ¿Cómo? O sea Fuera bien un poco ¿Dónde? No Yo le iba A frente Yo le iba Amiga Amiga Recuérdense que yo la salvé Y le iba así Amiga Asustado No sí No Jairo No Jairo me ayudó Ahí yo cogí aire Ese García Ese García Ese García A Paqui Y yo me reía Yo ah ya me salvé Ya puedo salir Tranquilito Estaba asustado Pues fue la vida Harta gente No al hincha de Barcelona Si dieras un mensaje Jairo A esa gente Que el fútbol no es violencia Que el fútbol es otra cosa Que los jugadores Aunque sean rivales Son amigos ¿Qué podrías decir? Bueno Si yo fuera atado En contra de Kuki No al amigo Porque Él jugaba en MLE Y jugaba en Barcelona Un clásico Y ambos queremos Pero afuera Ambos queremos No Dentro del campo de juego Ahí sí Yo le decía de todo Al Kuki Ya afuera Así son los partidos Sí le decía de todo Pero Pero lógicamente Es duro la situación Cuando hay racismo Cuando hay Este Más que todo Por el color Porque Lo que le pasó A Balotelli Lo que le pasó En Italia Esas son cosas Que Uno se siente De verdad Cuando te Ofenden con el color Se siente Abajo Abajo Nos sentimos Abajo nosotros Entonces Lo que más uno quiere Es terminar Una jornada De un partido Un entrenamiento En paz Uno trata De De concentrarse De hacer bien las cosas Uno Tal vez es que sea en Alemania Pero que sea En un país multietnico Pluricultural Que Existan Estas situaciones De racismo Es increíble De verdad Es increíble Cuki Sí Porque prácticamente La gente Tiene que estar Acostumbrada El país Es así Ya Multietnico Ya las raíces Es así No sé por qué Pero bueno Me pasa que O lo mejor Se quieren copiar Lo que ves en Europa Que ve a un Jugador de color Y le empiezan A buchear No sé qué le dicen O trata de discriminarlo Para mí Esas cosas Tienen Tienen que dejarlo pasar Acá Pero lo más importante Es que Vos estás hablando También De De las barras Que ahora Ahora no se puede El equipo contrario El hincha contrario De visitante Yo pienso que Eso tiene que ir cambiando Pienso que Todo Sudamérica Está con este problema No solamente Ecuador Pero es generalizado Pero es generalizado esto Y es duro Es duro Porque la gente Quiere volver a poner Perla O vos Quiere ir con tu familia Al estadio Y a veces no podés Si vas al estadio Tienes que ir corriendo Porque vos no podés Tranquilo al estadio Llegás corriendo Y te vas corriendo Del estadio Por tener miedo Que te pase algo Si no te roban Afuera del estadio O si adentro Tenés un accidente Porque Las cosas pasan Pero bueno Esas cosas Tienen que ir cambiando Yo sé que es duro Es difícil Y bueno Eso está en la mano También de la seguridad Y los directivos Del fútbol ecuatoriano Para que esto Puede ir cambiando Lo que dice Jairo José Luis El tema este Que mata a un jugador Que va a jugar El tema del racismo Yo creo que no es menor Y que tiene que ir De la mano también Porque Porque no puede Seguir siendo así Sucede mucho Más que nada En la sierra Cuando estás en la costa Distintamente El club en el que te encuentres Pero Hay ciudades como Cuenca Como Ambato Que por ahí Son muy marcadas Inclusive en Cuenca Había un grupo Que iba Lo identificaron luego Del lado derecho De la cancha Del lado derecho El frente Justo de la tribuna Ese grupo Se lo identificó A nivel nacional En un momento Como era El grupo racista En Cuenca Y eso Bueno Hay pocas cosas Por hacer O quizás Se han hecho Pocas cosas Pero Debe cambiar Obviamente Acá Como tú dices Estamos Cholos Indios Negros Y nada Somos un solo pueblo No tenemos por qué Diferenciarnos entre colores Ese mensaje Para la gente Al racismo También ¿No Leonardo? Bueno Mi manera de pensar Yo creo que A mí Es diferente Yo creo que Por ahí Lo hacen Como para Desconcentrarte Para que tú Te alteres Bajes tu rendimiento Bajes tu nivel En el campo Porque A mí Podrían haber Dicho muchas cosas Pero Para mí Me resbalaba Si me entiendes Claro que Puede afectar Pues dependiendo Donde uno esté Si El lugar Donde uno esté Pero yo sé Que en el estadio Por ahí va gente Que va a desestresarse A gritar Lo que ellos quieran Claro que no está bien Pero Si nosotros Digo En este caso No es que lo apoye Pero si nosotros En este caso Los deportistas Le hacemos Caso omiso A eso Nos dedicamos Solamente a jugar Claro que también He perdido la cabeza Por reclamos Yo creo que Vamos a estar mejor Yo creo que Todo es parte y parte Todo es parte y parte Ese mensaje a la gente Barcelonista ¿No? Claro Yo es barcelonista Desde pequeño Me educaron Siempre siendo Barcelonista Tengo mucho respeto A Cimelec Uno de los buenos Equipos Así mismo Liga Todos los equipos El campeonato nacional Pero Barcelonista Yo me marco Como barcelonista Y la verdad En todo En lo que viví En Barcelona Si hubieron Muchísimos problemas Pero Tanto dentro De la cancha Como afuera Pues no Con las barras Pero En lo que vi También Es que no son La gente La barra El azul oscura Por ahí Por ahí son Dos o tres aficionados Por ahí que hay Que son los que van a gritar No sé por qué Como le dije antes A desestresarse Pero Los de la barra Hasta que yo Sé Ellos siempre van a alentar O a exigir Que el equipo Que el equipo gane Alza el nivel Lo que les pasó a ustedes Ellos fueron a exigir A pedir una explicación Como que Pero porque es verdad Ya se sintieron Un poco mal Por lo que Como Barcelona Siendo un club tan grande Este pasando Por los momentos Que en el tiempo Que jugaron ellos O en mi tiempo También porque Pasó que bajamos El nivel Pero No siempre El fútbol Es un deporte De alegría Este es de unión Y no sé Siempre hay que estar Este O llevarse bien Para que Para que esto fluya Si no hermano Si vamos a estar siempre En lo del problema Lo del problema Esto no va Partir desde el respeto Claro No No va a arrancar Esto aquí No va a cambiar nunca Perfecto Perfecto Correcto Cuki Palabras finales En este programa Que fue muy divertido Nos reímos bastante Si la verdad Que Lo tuviste matando Todo el programa Jairo Si vos lo mataste Todos los días nos vemos Pastor Ah si Pastor 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 ¿Cómo hacés para aguantarlo? Ya es la costumbre Costumbre Bueno La constancia Gracias a A Soledispa Y a vos Jairo Por estar acá Bueno un saludo muy grande A toda la gente Que bueno Que esperen el próximo programa Y bueno Pienso que con este programa Se divirtieron Y bueno Lo único Quiero terminar Por favor De darle la pelota A la sota Que tenemos acá Ahora sí Ahora es el número 10 Ya no lo puedo creer Ahí está Con las dos Ya no Ya está Un aplauso Fui si jugaba con vos Me quedaba mano a mano Todo el partido José Luis Las palabras finales En este programa De leyendas Siempre Siempre Es lindo Contar Como repito siempre Gente amena Gente que Que interactúa Se fue soltando ¿No? Se fue soltando Sí Siempre es así al inicio Pero ya saben Que es una conversación Entre amigos No sé si No sé si podemos conversar Con libertad En el barrio de Soledispa Por lo que dice Jairo Pero Pero La gente La gente de Soledispa Nos protege Por allá tranquilo Por allá tranquilo Gracias a los chicos Por haber estado acá Y nada Esperamos un próximo programa Cuando estábamos terminando Dice Soledispa Y los problemas Que hubo en Barcelona Pútica Recién va a empezar A hablar De todo lo que Generalmente se habla En leyendas ¿Cómo se sintió En leyendas Jairo? Bueno Muy agradecido También Un saludo a los niños De la escolita De Colinas De verdad Muy Esperando que muy pronto Termine todo aquello Y los niños Y los niños Puedan venir Muy bien Es que ya lo queremos Limpiar también al presidente Queremos cogerlo Con Soledis No nos ayuda en nada Al señor Fabián Figueroa Muy agradecido Porque él nos trajo Pero igual el falso Ya sabe ¿Cómo se sintió En leyendas Leonardo? Muy contento Agradecido Como lo dije al inicio Este Compartiendo con Grandes personas Excelentes jugadores También Más que jugadores Excelentes personas Pues no Valga la redundancia Y ahí Soportándolo un poquito más A este sinvergüenza Jairo Pero Son cosas del fútbol Algo que hay Pastor por favor Ay No ya Sinvergüenza Ya Entonces No agradecido Muy agradecido Esperando que Que les haya gustado La invitación Que nosotros hayamos hecho Un buen programa Que a todos les haya gustado Eso espero Y el mensaje a los niños también Ah bueno Los niños No tanto los de la Escuela Colinas También Que pueden asistir Todos los niños A la Escuela Colinas Después que pase todo esto Que siempre sean perseverantes Que trabajen fuertes Que sueñen Que el camino Esto es soñando Y trabajando Para poder lograr Lo que tanto deseamos Pues no Si quieren ser futbolistas Doctores, abogados Muchachos Hay que soñar Y esforzarse Nada más Y con los papeles legales Siempre Así que no sean como Jairo Que se bajó la edad Bueno En ese tiempo Cuando trabajaba En el registro civil Jairo Pero ahora ya Ahora es mayor Que Ney Cerreaco Y que Frickson Y el señor también Jairo 41 Perfecto Correcto De esta forma Llegamos al final De leyendas Donde siempre Hay algo que contar De mi parte Hasta un nuevo programa Gracias Permiso Chau Chau